Mi gente esta gallinita es la 1391 La 1391 se la coloque al padrote de las 6 Un gallo que pasa ya de los 11 años Yo le explique un método muy importante Donde yo pompeo la gallina Y después que el gallo engendre Que este bien saludable El gallo de las 6 ha engendrado hasta lo ultimo Como pompear la gallina Pero para que ustedes vean ese video Les voy a dejar el enlace en la descripción de este video Es un comentario abajo Miren Esta gallinita Se me quedo echada como con 8 o con 9 Del padrote de las 6 Un gallo ya que rebasa los 11 años Y un gallo Que cuando iba a la valla Fue un ser que hizo Y alguna vez Se estropeaban bien Estropeado de ambas partes Esta es la fase que a mi más me gusta del encarte Cuando le pongo una gallina a un gallo Y luego Que se Bueno Primeramente ver Cuanto sacó Y después Cuando se crían bien Uno tira Y que en el tope Lo hagan en la gallanta Para allá y para allá Todo el tiempo Y que no le tenga miedo a picar Pero miren Yo sé que a ustedes les gusta mucho Ver tus videitos Vean Vean que fábrica De animales Miren Del padrote de las 6 Con más de 11 años Se queda echada Como con 9 Y lo saca los 9 9 o 10 Yo vine anoche Y le quité los cajaronos Miren que belleza Nada más Que ustedes creen Ese gallo Ha sido una bendición Protege la gallina Protege los pollitos De la lluvia Nunca le ha tirado Una picada Un poco A una gallina Y miren como Es una bendición De Dios Miren que belleza Y lo lindo Es que no es Que nacen Ni que Enfermos No vean Miren que belleza De animales Que parece Hijo de un pollito De saludable Ay no hubo que sacar Uno Totalmente uno De cacarona Hijo de sacarlo ahí Miren que belleza Eso es una belleza Y una suerte Es que pueda tener Un gallo De casi 11 años Que pinte bueno Como ese gallo pinta Porque en mi cuenta De Telegram Ahí pueden ver Muchos videos En diferentes vallas De los gallos míos Lo que pasa Es que ustedes No saben Quizás Que yo tenía Esa cuenta Se pueden jugar Como Danny Cava Por Telegram Y ahí pueden ver Diferente Diferente de mi gallo Cuando van a la valla Que yo lo vendo La gente lo cría Y luego me mandan Los videos A veces también Me doy gallina Y gallo Y la gente lo cruza Luego mandan los videos Pero me mandan los videos Nada más un 10% De un 100% De lo que lo hago Porque la gente Una vez No le gusta De los méritos Y también Ha salido mal Porque soy así Pero muy poco Lo que pasa Que yo Hay personas Que no se les pueden Ni vender Ni regalar Ni impretar A un animal Porque lo tienen En una condición Prescaria Que todos los gallos Se les pone Más bonito Miren Que animalito Más bonito Yo les expliqué Cómo pompear Una gallina Pero para los que no se acuerdan Lo pueden buscar En el canal mío Así mismo Cómo pompear Una gallina Con la nicabe Y también Lo pueden ver Aquí en un comentario Vamos a presentarle Otro pollito más También Que me acaban De nacer También Hijo del padrote De las 6 Por temporada En mi canal De youtube Para los nuevos Suscriptores Y para los viejos También Yo publico Pesca Cacería Parsaje Y gallos Pero Hay 3 meses En el año Queda en mes 9 O 4 meses Aime 1 Que casi Mente No le publico Animales Pollito Así como A ustedes Les gustan Verlo Porque Salen De un Marcaje Malo Y no Se pueden Encatar Y así Pero Ya comenzamos La fecha Estamos Ya El 26 De febrero 2023 Que ya Usted va a ver Muchos videos Así De pollito De gallina Sacando De todo Eso Esto es Encate Repetido La otra Que ustedes Vieron Este Encate Repetido Lo hice La primera Y salieron Fenomenales Perdieron Muy poco Pero Casi Ganaron Todo Y lo Que perdieron Lo hicieron Con regla Entonces Esta gallina También se Lo coloque Para Roto De las 6 Encate Repetido Ya Dos Veces Esta Hija De la Normal De Roblo Barreto Que Ese Gallo Me dio Una Hembre En Hay Santísimo Dios Miren 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 Aquí hay como No No Es una cosa Increíble Jesús Santísimo Miren 4 4 12 Una cosa Así Se quedó Echada En 12 Y 12 Sacó Echada Altísimo Esto es Increíble Pero Cierto 11 Años Y Es Como si Fuera Un pollito Y Miren El animalito Ese Fue El Último Vean Esto Salía Indio Claro Y Después Se pone Joco Miren Que Belleza Compartan Este Videito Y Denle Like Compáltalo Con sus Amigos Esa es la manera De yo Pompiar La gallina Saludable Bonito Y Luego Se la pongo El padrote De las 6 O A Otro Padrote Más Que También Estoy Encantando Miren Que Belleza Son Una Mira Animada Se Los Consejos Que Ustedes Ven Por Mi Canal De Youtube Como Esos Consejos Yo Se los Deo A Ustedes Pero También Les Hago Estas Presentaciones Para A A Ustedes En Eso Son Animales Pero La Crianza Y En Sacar Lo Que Yo Les Digo Hay 100 Segur Ya Ustedes Saben Me Cuida Mucho Por Ahí Hasta Luego Miren Que belleza Nada Más Repollo De Animales Repollo jeje